Es técnicamente imposible para los diputados revisar las cuentas públicas de los municipios, de ahí que no se haga un trabajo adecuado de fiscalización, así lo consideró el diputado perredista Israel Soto Peña. Es prácticamente imposible hacer un verdadero trabajo de análisis y discusión. Se ha venido dando la situación que en el pleno prácticamente no se discute nada, solamente levantan la mano y aprueban a modo las leyes, en este caso las cuentas públicas, es decir, no se está cumpliendo pues con la constitución y la ley, nos toca fiscalizar, nos toca vigilar cómo se ejercen esos recursos públicos, recursos de todos los duranguenses y simplemente no pasa nada, Durango es el estado donde no pasa nada y tenemos muchos casos de que con el argumento de que todo está bien, pero en el fondo es que el PRI tiene el control absoluto de la Cámara, pues simplemente las cuentas públicas están bien todas y no hay corrupción y las observaciones mínimas pues las subsanarán, eso dicen ellos, ante la entidad de auditoría superior.